Y miren esta belleza, papá. Bueno, lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a todos ustedes por la tremenda aceptación que ha tenido la sección de recetas en este canal durante los días de cuarentena. Para los que son nuevos, que acaban de llegar a este canal, mi nombre es Iro Ramírez y soy un videoblogger colombiano que reside en la ciudad de Barranquilla, Costa Caribe colombiana. Básicamente lo que hago es informar sobre historia, cultura, gastronomía, viaje, precios e información en general. Pero durante este tiempo de confinamiento hemos estado aprendiendo juntos a cocinar porque como saben no soy un experto, ni tampoco nunca he dicho serlo. Entonces el día de hoy señores vamos a preparar el sándwich de tocineta queso y aguacate más fácil del mundo y espectacularmente delicioso. Me encanta que estén haciendo las recetas en su casa y esta estoy seguro que también la vas a preparar. Quédate porque vamos a comer mucho, vamos a aprender y la vamos a pasar genial. Eso solamente quiere decir que it's time to jartar y cocinar. Bien, entonces aquí ya tenemos los ingredientes señores. Vamos a utilizar queso rallado, preferiblemente un holandés, preferiblemente. Si no, pueden utilizar cualquier tipo de queso pero que esté ralladito así como este. Ojo, si no tienen holandés pueden utilizar otro. Un huevo, un tomate, un purecito de aguacate. Esto nada más es aguacate para churradito gente con un toque de sal. Esto no es más nada. Queso crema, no importa la marca, eso no le pare en bola a eso. Dos panes tajados y dos lonchas de tocineta. Súper fácil, no vamos a necesitar más nada. Lo primero que vamos a hacer señores es vertir un huevo aquí en una tacita y lo vamos a revolver. Bueno, batimos gente, no le vamos a echar nada de sal. No lo vamos a necesitar. Solamente necesitamos nuestro huevo bien batido porque lo vamos a untar en el pan. Ya les voy a explicar bien, bien detalladito cómo lo vamos a hacer. Listo gente, ya quedó batido el huevito. Si tienen una brocha adelante, yo no tengo brocha. Así que lo voy a hacer con una cuchara muy lentamente para que no se me riegue el huevito. Ey, tienen que esparcirlo por toda la superficie del pan. Pero no mucho porque no queremos que se nos envalle tampoco de huevo. Esparcimos bien, o es que si tuviera brocha fuese mucho más sencillo, pero no la tengo. Y ustedes saben que cuando no hay, yo no me barro. Con lo que tengo lo hago. Que quede bien, bien, bien totalmente pintado. Eso, sí bien. Y vamos inmediatamente a proceder a colocarle el queso. También el queso tiene que ir esparcido por toda la lámina. Que se pegue al huevo que acabamos de colocarle ahí. Que ese va a ser realmente como nuestro pegamento. Posiblemente se les vaya a caer un poquitico del queso, pero no importa. Lo que importa es que cuando lo pongamos al fuego, señores, que eso quede bien, bien, bien bacano. Así, vamos a ver. Ya. Así. Y yo espero que no se me caiga. Entonces, gente, lo que vamos a hacer ahora es que, miren, vamos a colocar la cara donde pusimos el queso en un sartén muy caliente con mantequilla que le hemos puesto previamente. Así. Y vamos a esperar que se nos tueste bien bacano. Que quede bien tostadito. A fuego lento, people, para que no se nos vaya a quemar el queso. Y miren, gente, cómo nos quedó nuestra primera base del pan. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra cara. Otra opción que pueden utilizar si le quieren dar un poco más de punch, un poco más de sabor a la cáscara del pan que estamos haciendo con huevo y queso, es colocarle un poquito de condimento. Entonces le pueden colocar un 16 de pimienta con un 16 de orégano. Si ustedes quieren, o pueden utilizar también curry, o pueden utilizar cúrcuma, o pueden utilizar cualquier otro tipo de sazonador que ustedes tengan en casa. Estoy utilizando pimienta y un poquito de orégano. Esta es otra manera para darle más punch, más sabor a nuestra capa que estamos colocando en el pan con el queso. Entonces ya les enseñé dos maneras, una sin y otra con. Ustedes decidan cómo lo hacen. Miren, ya les puse la otra capa de huevo por el otro lado. Ahora lo mismo que les dije que hicimos ahorita. Vamos a colocarle, vamos a llenarla de queso que se nos pegue bien bacano para que no se nos quede ningún espacio sin queso. Ningún, ningún espacio. Así está perfecto. Y listos señores, este es el de la primera capa. Vamos ahora con la segunda. Y lo vamos a dejar ahí que se cocine. Listo gente, miren cómo quedó esta belleza. Bien tostadito papá, por lado y lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra rodaja de pan. Familia, ahora en el mismo sartén donde hicimos las rodajas de pan, vamos a colocar nuestras tocinetas. Recuerden que son dos lojas. Ahí. Y vamos a dejar que se cocinen en su propia grasa y que nos queden bien, bien deshidratadas. Ahora lo que vamos a hacer señores, mientras que nuestras tocinetas se cocinan, vamos a colocarle una capa aquí del aguacate. La mezcla de aguacate que hicimos que les mostré al inicio. No coloquemos tanto porque después ese sándwich nos va a quedar... Oh, coloquenlo que les dé la gana. Pero les va a quedar bien gorda esa vaina. Bien monstruosa. Aunque este es un canal donde nos gusta la comida en abundancia. Entonces, pues no es que sea tan malo la verdad. Bien bacano. Y de este lado señores, vamos a colocarle una buena capa de queso crema. Si quieren pueden colocar doble capa de guacamole o de aguacate. Eso ya es decisión de ustedes. Yo decidí solamente colocarle uno en un lado y el queso crema del otro. Bien untadito. Y como tenemos ahí el cascarón del queso que hicimos junto con el huevo, entonces no se nos va a desarmar tan fácilmente el sándwich. Por aquí que nos quede bien, bien untadito el queso crema. Así. Ahí está perfecto. Uf, señores. Miren cómo está esta tocineta. Bien tostada, papá. Mira, 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 mira. Un tremendo cuadro. Ya está casi listo, papi. Ya está casi listo. Colocamos, señores, nuestras rodajas de tomate. Le ponemos nuestras tocinetas. Ey, esto está bien tostado, gente. Están bien tostaditas, cuadro. En este punto, si ustedes quieren, antes de cerrarlo, pueden colocarle con otro aderezo. Les voy a ser sincero. No es necesario. Así es perfecto. Créanme. Probarlo es súper rico. Si les gusta la comida dulce como a mí, le pueden colocar de pronto un toquecito dulce ahí si quieren, pero sí está bien. Y listo. ¡Tarán! Y miren esta belleza, papá. Un sándwich de aguacate con queso, papá, y tocineta. Joder, qué vaina linda, ¿eh? Papi, vamos a darle dientes. Aquí voy, mi gente. No me quiero imaginar la tremenda crocancia que esto va a tener. Wow. No joda ese queso, esa capa de queso con huevo en la parte superior de cada una de las caras del pan, es una cosa de otro mundo, gente. Qué espectáculo de sándwich, con un sabor muy peculiar, muy, muy, muy diferente a varias de las cosas que tal vez ustedes han probado antes, pero bastante acertado. La verdad, muy delicioso, me encantó. Creo que me gustaría probarlo con pollo mechado, con jamón, con otro tipo de cosas, y seguramente quedaría con un punch todavía más brutal. Pero les cuento que muy, muy deliciosa esta combinación. Quesándwich de aguacate con tocineta y queso tan espectacular. Una vaina bella. De locos. Y bien, familia, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video que te haya encantado. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos, pero con todos tus amigos. Sígueme en Instagram porque ahí también he puesto algunas receticas que sé que te van a gustar. Siendo más, los quiero mucho, les mando un abrazo y como siempre nos vemos en la próxima. Chao. Pecao. Chao. 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 Gracias por ver el video.